bueno amigos gracias por estar aquí nuevamente en el canal de master vídeo esta ocasión les traigo un accesorio más de los productos y el que me ha parecido bastante interesante como ser este pc y el lot fan holder el palma a permitir brindar un poquito de más flujo de aire a sea las tarjetas de vídeo en sí esta idea creo que en cierta forma es bastante interesante con respecto a las tarjetas de vídeo que sólo poseen dos ventiladores ya que no sería tan rentable utilizarlo cuando se utiliza cuando se utiliza valga la redundancia tarjetas de vídeo que son un poquito más grande y que utiliza triple fan esto es una opción bastante accesible para los que no considero que tengan mal o algún ventilador o los dos ventiladores se dañó lo pueden utilizar de esa manera y creo que es bastante bastante bueno en la parte de atrás como pueden ver al frente teníamos la información directamente de cómo se vería lo que es este fan fan holder en los costados tenemos información de lo que es el voltaje que maneja tanto lo que es un voltaje de 5 voltios y tanto lo que es el silencio operacional que según nos brinda jelly es bastante silencioso en el otro costado tenemos información lo que es el flujo de aire y la garantía que presenta que son de 5 años como lo pueden apreciar no sé si se puede apreciar ahí que dice 5 años y aquí un flujo alto de aire que eso es algo bastante importante que debemos de tener en cuenta si lo vamos a utilizar en la parte de atrás tenemos algunas características que menciona que tanto son dos ventiladores totalmente delgados con un diseño v blue para que son directamente traslúcidos el ventilador verdad tenemos un flujo de aire bastante alto con una operación o el sistema operacional un poquito callado callado silencioso o sea estos ventiladores según las características que presentan son bastante silenciosos eso es lo que nos puede decir también se utilizan dos slots de lo que es el gabinete verdad y va a permitir darnos un poquito más de aire a la hora de utilizar nuestras tarjetas de vídeo también incluye lo que es el ventilador junto con un cable en jet que va a permitir conectar los ventiladores según menciona las especificaciones que nos presenta lo que es este fan holder tenemos el material es de manganesio de un metal el fan holder es color negro nos incluye seis tornillos el tamaño son de 120 por 120 x 15.8 que es el grosor estamos hablando ventiladores de 120 milímetros la velocidad máxima del ventilador estamos hablando de o mejor dicho de este fan holder entre los dos ventiladores de 1500 revoluciones con un 10% extra las dimensiones en sí completo estamos hablando de 254 x 43.7 x 152 milímetros tanto en lo que es el alto el ancho y lo que es el grosor nos incluye también lo que son los de los tornillos para montarlo y el peso total es de 238 gramos sin duda me ha parecido bastante interesante lo que lo que menciona y él y sobre este fan holder nunca había tenido la oportunidad de tener un producto de esto pero sin duda creo que ayudará a mejorar las temperaturas esa sería la pregunta que nos podremos hacer si nosotros estamos interesados en optar por un producto de estos pero si cabe señalar de que es opcional no es algo que ustedes deberían de comprar si tienen una tarjeta al día de hoy que posee tres ventiladores o si es de dos ya que el rendimiento de las tarjetas de vídeo el día de hoy son bastante eficientes el consumo es bastante mínimo y las temperaturas creo que ya son bastante manejables creo que es algo ya sería por cuestiones de en el caso del overclock o utilizarlo en un ambiente que la temperatura es suficientemente alta y ustedes no desean tener el gabinete abierto para que el aire salga y hay un mejor flujo sino mantener cerrado sería una buena opción en ese aspecto pero por otra parte creo que no sería opción porque ya las tarjetas como les menciono poseen un buen rendimiento ahora vamos a visualizar un poquito en realidad como es y tener una idea más clara de este producto que en realidad me ha gustado bastante es una opción para el caso que a mí me gusta hacer bastante overclock participar y todos es una opción que me ha parecido buena para este tipo de producto para tarjetas de vídeo que tengo que son un poquito viejas como la 460 que utiliza dos ventiladores y la 560 también de la marca msi aquí tenemos lo que es una pequeña guía de instalación y nos informa de lo que nosotros tenemos tenemos el clip que lo pueden no sé si lo pueden apreciar el pc fan holder de una pieza lo el cable de los tornillos y todo y aquí nos dan la forma como lo debemos de instalar y creo que es bastante bueno esta esta guía para nosotros poderlo armar de una forma bastante ordenada aquí tenemos el producto lo vamos a proceder a sacar para que ustedes lo puedan apreciar aquí tenemos creo que son los accesorios que nosotros vamos a utilizar vamos a ver a sacarlo todo para que ustedes puedan apreciarlo y aquí lo tenemos mira aquí tenemos la opción del fan holder donde va a ir directamente colocado y esta es una especie de filtro que me va a permitir que no entre el polvo y es algo que se le agradece a yeli porque está pensando en eso evitar que el polvo entre aquí tenemos un conector tanto de tres pines que va a tres pines eso tenemos que tener en cuenta y aquí tenemos los anclajes o los tornillos y algo que me gusta que me gusta que me gusta que siempre la marca yo creo de que todas las marcas deberían deberían de tener esto como en la vieja escuela antes en alguna de la mayoría de productos venían con un sticker para ser alusivo que nosotros utilizamos los productos ahora sea no sé si por parte de marketing o soy por parte de reducir costos pero la mayoría a veces le quita lo que es esa parte vital que creo que todas las personas que miren pueden ver este vídeo van a saber de qué es algo bien importante ahora vamos a proceder a sacar los ventiladores como les mencioné son de 120 milímetros con un diseño bastante delgado creo que anda por 15 puntos y fracción aquí están los ventiladores y los pueden apreciar que son bastante bastante grandes este sistema en lo personal es bastante bastante bueno porque estamos hablando de que me va a permitir refrigerar lo que es una tarjeta de vídeo en su aprendo estamos hablando de ventiladores de 120 milímetros disculpen de 120 milímetros y usualmente los ventiladores que utilizan las tarjetas de vídeo usan 90 milímetros y creo que el flujo de aire va a ser bastante bueno bueno inclusive va a refrigerar otras partes que no estaban en lo personal opta óptimas para para refrigerar directamente sin duda amigos este es un producto que no personal me ha llamado la atención me ha gustado los accesorios son bastante completos y es una buena opción creo como les mencioné no es una obligación tenerlo pero creo que en realidad el rendimiento va a ser bastante óptimo se va a poder mejorar un poco pero como les mencioné directamente es opcional pero bueno siempre es bueno tenerla esta pequeña opción a la mano para poder disipar el calor cuando son las temperaturas altas o cuando estamos en verano así que amigos espero les guste este unboxing y cualquier cosa sobre el producto igual voy a dejar el link para que ustedes puedan visitarlo puedan decidir si lo compran o no y cualquier otra consulta que ustedes deseen hacer pues déjenla en los comentarios y yo con gusto la responderé vemos en el próximo vídeo y y y